Tu Y Y Y Con los ojos cerrados te seguí Y yo sé qué dolor lo conseguí Tú eres la persona que te hice Que creí Que te sentí Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Que no tiene nada que lo intenté No me quedan ganas de sentir Llegar Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camina en otra parte Me has reducido el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Voy De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que me hace y lo que soy De lo que me ha hecho para ti Sí 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 El tiempo es todo es tuyo y contra mí Y nunca haces que no porque sí Nueva persona que pensé Que creí No sé ¿Qué es lo que me hace? Es lo que me hace Es lo que me hace Es lo que me hace Me hace daño y luego te arrepientes Ponte a tu camino y te lo comparte Mierda, busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Ponte a tu camino y te lo comparte Mierda, busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Y hoy estoy mejor sin ti